Gracias por estar por acá en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, su casa. Bienvenidos todos ustedes. Veo aquí con gusto profesores distinguidos que han dejado su vida por acá. Bienvenido, Ramón. Es un gusto en esta ocasión tenerlos, sobre todo por lo que ha señalado la doctora Coloca, en relación con los aspectos éticos del manejo del dolor. Me parece lo más relevante de este asunto y de lo más importante para la práctica de la medicina actual en los términos que nos manejamos hoy día dentro de las instituciones médicas y muy especialmente que es el espíritu de nuestro director general, el doctor David Kirchinovich, es la seguridad del paciente. Me parece relevante que se toquen estos temas en el undécimo curso Foro Internacional de Medicina de Dolor y Paliativa, que es prácticamente ya el referente de esta área, no sólo en la ciudad, sino propiamente en el país. Y nos da mucha alegría ver la continuidad de este proyecto. Por ello, felicitamos de parte del doctor Kirchinovich y del Instituto, a la doctora Argelia Lara y su grupo, por darle continuidad a este proyecto y ver la afluencia de distinguidos profesores y de todos ustedes que nos acompañan en esta reunión para atender un asunto de la mayor trascendencia, que es el manejo del dolor, que como lo señaló la doctora Coloca, bien valdría la pena intentar el uso del manguillo del paumanómetro para experimentar un dolor físico de manera inmediata. Entonces, sin ahondar más, pero sí agradecer la participación de todos ustedes, de todos los distinguidos profesores, de muchos de los miembros del Instituto en este Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa. Ver cómo se intercalan diferentes tópicos de la mayor relevancia aquí en este foro, aspectos de biología del dolor, aspectos de ética, de clasificación, para entender mejor la importancia de este problema que es universal, lo sabemos. Esto trasciende políticas, creencias religiosas, preferencias de cualquier índole y a todos en algún momento nos puede llegar esto como un síntoma importante. Entonces, agradezco a todos ustedes, en nombre del doctor David Gersenovich, nuestro director general, y siendo las nueve y siete, no me pasé más que dos minutos, Argelia, declaramos formalmente inaugurado este undécimo curso, Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa, esperando que los trabajos de esta reunión de casi cuatro días sea exitosa y les dé muchas más herramientas para su práctica profesional y poder ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias y que esta reunión sea exitosa para todos ustedes. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.